Siete pasos para el ejercicio de la Contraloría Social. Diplomado en Contraloría Social, Universidad Bolivariana de las Comunas. Y tiene que ser un proyecto que dependa del líder de calle, del líder de comunidad, del líder del pueblo, que dependa del trabajo social permanente, del trabajo colectivo, de cultivar los valores de la honestidad, de la lucha permanente contra los corruptos, los bandidos y la corrupción. La lucha inclemente contra los bandidos que se visten de rojo rojito. Contra los corruptos que se disfrazan de chavistas. ¡Hay que denunciarlos! ¡Hay que enfrentarlos! ¡Hay que desnudarlos frente al pueblo! ¡Bandidos y corruptos! Ahí es donde tiene que estar la fuerza original del 4 de febrero. La fuerza de rebeldía del 4 de febrero. Darlo todo, hasta lo que no tenemos por la patria. Hola, saludos para todos y todas. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Contraloría Social que hemos estado dictando desde la Universidad Bolivariana de las Comunas. Para nosotros es un completo honor estar acá compartiendo con ustedes. El día de hoy estaremos conversando sobre los 7 pasos para el ejercicio de la Contraloría Social, a la gestión pública, a la gestión popular y al sector privado también. Entonces, en estos 7 pasos que deben desarrollarse, y lo decimos con reiterada, casi vegencia, debe desarrollarse en el reglamento de esta ley. Que en las próximas semanas, quizás veces, debemos tener nosotros constituida ya y promulgada por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hoy vamos a estar trabajando, mencionando esos 7 pasos, pero vamos a hacer énfasis en el paso que se desarrolla brevemente, que da algunos indicios brevemente, en la Ley Orgánica de Contraloría Social vigente y recientemente reformada. Esos 7 pasos son y emanan como elemento constituido, metodológico, metódico, esos 7 pasos, emanan del objeto de esta Ley Orgánica de Contraloría Social. Y los 7 pasos son formación, prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y control. Esos 7 elementos, como lo decía hace un ratito Gabriel, son elementos que se conjugan en el momento de ejercer la Contraloría Social. Algunos como acciones preventivas, otros como acciones que abordan situaciones específicas y otros como elementos integrales. Vamos a hablar, por ejemplo, en este momento, de la formación. Desarrollaremos un poco, ahondaremos un poco en la formación, entendiendo que tanto la prevención, como la vigilancia, como la supervisión, la evaluación, el seguimiento y el control, forman parte del reglamento. Aprovecho para saludar a Rosa, a Rosa Marcano y a nuestros hermanos Tomás Monge, que son parte del equipo de producción de este ciclo de conversatorios, de interacciones de saberes, que impulsan el diplomado de Contraloría Social de la Universidad Bolivariana de las Comunas, supervisado, por cierto, por el profesor William Capó. Sí, Ibrahim y yo somos discípulos caporianos. Así es. Así vamos a presentarnos en esta videoclase. Hermanos y hermanas, al iniciar pudimos ver y escuchar unas orientaciones del presidente Nicolás Maduro, donde nos convoca con mucha energía, además con molestia. Se mostraba indignado el presidente Nicolás Maduro y nos convocaba a acompañarlo en la lucha frontal contra los corruptos que se visten de rojo rugido para dañar, para afectar al pueblo directamente. Nosotros consideramos que una de las herramientas para acompañar al presidente Nicolás Maduro Moro en la lucha frontal contra la corrupción es la ley orgánica de Contraloría Social, para que vayamos desenmascarando a estos hombres y mujeres también, que bueno, que lamentablemente se han quitado en algunas instituciones y en organizaciones del Poder Popular para mermar el avance de la revolución bolivariana. Para ello hay un antídoto. Ese antídoto es la formación, la formación integral, continua y permanente que hablábamos en videoclases anteriores a través del decálogo, pero en la ley la tenemos como un capítulo. El capítulo 6, a partir del artículo 19, allí nosotros establecemos algunas orientaciones para avanzar en la política de formación que nos permita que nos permita forjar conciencia revolucionaria colectiva, mirar esos valores, esos principios que deben prevalecer en las organizaciones e instancias del Poder Popular y en la ciudadanía que cree en Bolívar, que cree en la patria y que considera que es sujeto y sujeta de transformación. Y además, se actualiza acá la formación en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Contraloría Social que dice, la formación en materia de Contraloría Social es el ejercicio conjunto de las organizaciones e instancias del Poder Popular con los órganos y entes del Poder Público para diseñar e implementar acciones dirigidas a la educación y fomento de control social como praxis liberadora del pueblo venezolano. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana y a la Contraloría General de la República la formulación de la política formativa en materia de control social. Es decir, es un ejercicio no solamente de formación sino que también activa el sistema de Contraloría Social porque dos instancias del Poder Público Nacional aunque trabajan por lo general el Poder Público en su sinergia natural deben trabajar en conjunto conjugado. En este caso se está diciendo de manera directa aquí que tanto la Contraloría como el Ministerio del Poder Popular de Comunas y Movimientos Sociales deben sentarse a desarrollar las políticas de formación entendiendo que ambas emanan políticas de formación de hecho la Universidad Bolivariana de las Comunas es un ente adscrito al Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales por ende este ejercicio que estamos haciendo es en el desarrollo estamos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Así es nos podemos sentir felices todos y todas porque estamos haciendo letra viva esta ley ya que bueno se ha diseñado este diplomado en Contraloría Social pero se está implementando ustedes verán en las videoclases posteriores como compañeros y compañeras de la Contraloría General de la República también estarán participando protagónicamente de este proceso de formación y que nos permite fomentar la Contraloría Social para una praxis liberadora de democracia participativa y protagónica en cada uno de los consejos comunales del país en cada uno de los movimientos sociales para seguir haciendo realidad el Plan de la Patria 2025 y continuar haciendo aportes al Plan de la Patria 2031. Así es y entonces ahora nos pasamos para el artículo 20 de la Ley Orgánica de Contraloría Social que dice artículo 20 política de formación el Estado a través de los órganos vivientes del poder público en cogestión con las organizaciones y instancias del poder popular están en el deber de diseñar e implementar políticas programas proyectos y acciones concretas para la formación integral de las voceras y los voceros de las organizaciones e instancias del poder popular en materia de control social orientadas a crear conciencia para la debida prevención vigilancia supervisión evaluación seguimiento y control de la gestión pública y popular así como de las actividades del sector privado que puedan incidir sobre derechos o intereses colectivos es decir se desarrolla y nosotros estamos desarrollando en este momento dos artículos haciendo letra viva de dos artículos de esta ley en este preciso momento en que estamos interactuando si y vemos como se establece como una política porque es importante recordar que están enmarcados estos artículos en un capítulo que habla de la formación en las funciones de contraloría social pero que en este artículo 20 no solamente le deja la responsabilidad al ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales y a la contraloría general de la república sino a los órganos clientes del poder público que tienen competencia en materia de contraloría social por lo que es clave que nosotros continuamos siendo curiosos y además con iniciativa para lograr el fomento de la contraloría social en cada uno de los consejos comunales del país establecido esto como una política no puede haber un vocero o vocera de la unidad de contraloría social que no conozca que no maneje que no haya internalizado esta importante ley solamente son 6 capítulos solamente son 21 artículos que serán totalmente útiles para condenar empoderándonos de este ámbito de actuación del poder popular además este artículo nos habla de la cogestión que hemos venido mencionando no solamente en esta en esta videoclase sino también en otras anteriores en la cogestión entre el poder constituido y el poder constituyente este ejercicio no solamente depende de las instituciones del poder público depende también de la iniciativa de la intencionalidad que tenga el poder popular para formarse en el ejercicio pleno de su actuación como soberana real de la democracia participativa y protagónica entonces con esto llegamos al artículo 21 de la ley orgánica de contraloría social programas de estudio y vean con bastante sencille redactamos esto ¿no? tocó redactar esto con bastante sencille creo que casi traído de la ley anterior la ley anterior y dice artículo 21 los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación y educación universitaria diseñarán e incluirán en los programas de estudio de todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano la formación basada en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar y valores y principios socialistas relativos a la contraloría social sí impregnados de la doctrina de nuestro libertador nosotros nosotros hemos visto la importancia de la necesidad de establecer dejarlo allí de manera específica es clave que miremos los valores y los principios de una nueva ética socialista que nos permite oye no solamente el ejercicio de la contraloría social como un deber sino como un derecho y además de manera grata de manera armónica porque forma parte también de nuestro accionar cotidiano la transparencia la transparencia es un elemento que cuando se hace presente en las organizaciones del poder popular caminamos de manera más sabrosa o sea podemos decir estamos seguros de que podemos lograr lo que nos provoca cuando colocamos todas las cartas sobre la mesa había en varios conversatorios anteriores en encuentros con las comunidades recordábamos a un filósofo que planteaba el premio a la condecoración al pendejo lo recuerdo y es porque nosotros desde este ejercicio de formación debemos avanzar cada vez más a la rendición de cuentas a la transparencia y de algún de algún modo ir dándole la espalda a la viveza criolla entonces quien hace la cola es el pendejo quien se colea es el vivo entonces la cultura capitalista por supuesto prevalece es el que se colea porque ah no este si es vivo este se coleó salió rapidito de la cuestión entonces cada vez más hemos ido reproduciendo esta lógica incluso lamentable también que algunos que hemos tenido responsabilidades de gobierno si nos salimos con los bolsillos llenos de dinero y con propiedades y ser que fuimos pendejos en el ejercicio de la gestión pública porque no tomamos el recurso del estado para hacer usufructo de él entonces allí hermanos y hermanas voceros y voceras no se trata de echarle grama a nadie como decimos nosotros en el barrio se trata de lograr que los recursos que son facilitados para hacer realidad los sueños de los habitantes de una comunidad realmente se ejecuten para el fin que fueron solicitados y ningún vivo se los tome para que luego se genere el descontento la apatía y la falta de credibilidad y confianza en la revolución bolivariana que nos ha dado tanto allí como lo dice el artículo 21 crear conciencia es clave es determinante y por eso este capítulo de la formación en el marco del diplomado en contraloría social vean que tiene mayor fuerza son siete pasos pero el primero de la formación es clave para comprender esta importante ley bueno ha sido un verdadero placer y un honor doctora la diputada ya son varios títulos pero antes de que me den las gracias sí ese título aunque me lo han intentado endozar si si escuchamos a ese filósofo me siento orgullosa de tenerlo porque no hemos caído en la trampa de esa cultura capitalista impuesta pero vean antes de que me den las gracias compa es importante que miremos el paso 2 de la prevención porque hablamos con fuerza sobre la formación y si tiene mayor relevancia pero tenemos el paso de la prevención la diputada María León es una camarada patriota leal a la revolución bolivariana y que a sus 86 años nos ha dicho avancemos en la contraloría social para que sea preventiva para que no sea punitiva y allí nosotros como activistas del movimiento social y como trabajadores y creyentes de la vida consideramos que no necesitamos a más personas privadas de libertad injustamente por desconocimiento o por omisión necesitamos más gente empoderada de los procesos y que sepa que si se agarra una pintura es un acto de corrupción que si desvía un recurso eso es un acto de corrupción no se usa para lo que fue planificado así es igualmente con la doctora de Cire Vitale seguramente veremos otros elementos que tienen que ver con la ley recientemente reformada también contra la corrupción porque es muy importante que lo conozcamos desde las mocerías de los procesos comunales para no cometer errores entonces allí la prevención es clave tenemos el tercer paso Ibrahim la vigilancia que es como tercer paso nos permite estar atentos atentos de todos los mecanismos que ya fueron planificados y que se están desarrollando que están en proceso de ejecución por eso el hincapié en que el reglamento debe desarrollar cada uno de estos pasos porque aquí bueno estamos manejando luces sobre todo de experiencia propia pero cuando tengamos ya listo el reglamento vamos a poder desarrollar cada uno de estos pasos a plenitud porque la vigilancia es entender que un proyecto que se planificó y el cual tiene un recurso un dinero para desarrollarlo sea del sector público del sector privado o del poder popular está en proceso de desarrollo y tiene hitos hitos con montos asignados para el proceso del desarrollo de ese proyecto es allí donde la vigilancia toma fuerza porque hay que estar pendiente bueno de cada momento cuando cuando llegó el dinero donde están guardados los recursos donde están guardados los elementos materiales digamos en términos técnicos donde está guardada la especie del proyecto todos esos elementos son de vigilancia porque sin la vigilancia no se va a poder evidenciar que la cosa está allí guardadita en un sitio específico si hay un cuarto paso y es la supervisión que juega con la vigilancia y allí es muy importante que manejemos los tiempos mira esta obra estaba planteada para ejecutarla en tanto tiempo era para dos meses que ha ocurrido como va esto hay alguna novedad algún nudo crítico vamos a solventarlo para avanzar y en este caso también juega un rol super importante lo que tiene que ver con la transferencia de competencias bienes servicios y recursos hemos trabajado también esta esta categoría hay una ley que habla sobre la transferencia de competencias bienes servicios y otras atribuciones es un poquito largo el texto ojalá en el INSER lo podamos colocar para que ustedes lo usen en su quehacer cotidiano ya que también hay algunas algunas edificaciones algunos espacios que pueden ser transferidos al poder popular y allí cuando el pueblo está empoderado y maneja mira aquí tenemos una edificación de tal institución que no está siendo usada la supervisión ayuda cuando el pueblo se empodera y conoce que hay en su territorio a tomar una decisión para lograr que sea transferido a las organizaciones e instancias del poder popular recuerden que la Contraloría Social no solamente a la gestión popular sino también a la gestión pública el presidente Nicolás Maduro aprobó estos recursos porque aún no se ha venido a hacer la obra el gobernador dio esta instrucción a Sucano a fulano mira que ha ocurrido aquí y entonces eso cuando la ay pero tú si eres fastidioso no no es fastidioso es que decidimos ejercer la Contraloría Social y continuar desmontando mitos porque entonces quien quiera hacer el trabajo bien es tildado es fastidioso así es entonces incidir en los procesos ahora el quinto paso que es la evaluación vean que venimos del proceso más o menos previo a la ejecución pero el paso de la evaluación es posterior a la ejecución de ese proyecto o de esa acción que fue consultada en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el proceso de Contraloría Social de su Consejo Comunal y que la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas autoriza para que usted le haga entonces la evaluación es un proceso mediante el cual usted revisa y coloca en contraposición los planificados con los ejecutados en muchos casos esto no es para que nadie vaya preso puede ser que sí puede ser que sí como dice la diputada la doctora Vitale lo va a traer a cotación en una de las mismas clases pero la idea de esto es inundar cualquier situación que se haya presentado para proyectos futuros es decir no cometer los mismos errores vamos a repetir la historia errada para proyectos futuros pero bueno quien tenga responsabilidad administrativa o responsabilidad penal alguien tenga que él se expresa esa responsabilidad si hay responsabilidades allí la ley lo establece y luego de este paso de evaluación tenemos el paso del seguimiento mire no hay nada más bonito que cuando los voceros y voceras del poder popular toman el toro por los cachos y pueden hacer el seguimiento debido por ejemplo a la agenda concreta de acción el año pasado diseñamos esta agenda concreta de acción realizamos todo esto en el proceso de evaluación se dio que faltaba aquello ahora vamos a la ofensiva con esta otra institución por esta otra vía nosotros en planificación nos han enseñado en estos años que debemos tener plan A plan B y plan C consideramos que desde el seguimiento podemos lograrlo porque como dice un camarada diputado muy querido por nosotros don Carlos Alemán Pérez el comando nunca muere por eso es que el seguimiento es clave en estos pasos para el ejercicio de la contrarrestación además que el seguimiento permite por ejemplo se hace una denuncia hay una denuncia que debidamente está precedida por el comité de contrarrestación del consejo y eso empieza a pasar a la oficina de la oficina ciudadana de la institución y allí va con otra incompetencia ese seguimiento de ese proceso es parte del proceso de contrarrestación de la sociedad y no me están peloteando es que a veces no se denuncia en el sitio y el último elemento de estos siete pasos es el control el control ¿por qué? porque si usted hizo los pasos anteriores si usted se formó con conciencia le tuvo prevención le vigiló supervisó evaluó y le da ese seguimiento a una denuncia es porque está ejerciendo el control de un proceso de manera integral que parte de la formación así es cerrar este esta videoclase con el artículo 62 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es clave la ciudadanía tiene competencias para formular ejecutar y controlar la gestión pública gracias por haber compartido este día con nosotros desde acá desde la universidad bolivariana de las comunas seguimos totalmente a la orden para avanzar en la contraloría social como ámbito de actuación del poder popular y conocer esta importante ley orgánica un placer y uno doctor igualmente venceremos 7 pasos para el ejercicio de la contraloría social diplomado en contraloría social universidad bolivariana de las comunas